No imaginaba que de pronto iba a pasar Unos ojitos que me hicieran suspirar No Ahora no puedo más Me ponen loco tus ojitos a tapar A ya dejar de entrar Tal vez después hasta las gracias me darán ¿Cómo le hacemos para querernos? ¿Para que mereces un poquitito de tu amor? ¿Cómo le hacemos para que mis besos Recorran cada esquina de tu corazón? Quedarme aquí, mi vida, sí, mi vida Juntito así, hasta morir y vivir El mismo cielo te ha mandado para mí Tu cuerpo es como la escultura de David Ahora no puedo más Me tiene loca tus ojitos a tapar No déjame entrar Tal vez después hasta las gracias me darán ¿Cómo le hacemos para querernos? ¿Para que mereces un poquitito de tu amor? ¿Cómo le hacemos para que mis besos Recorran cada esquina de tu corazón? Quedarme aquí, mi vida, sí, mi vida Hasta morir y cada noche Yo puedo estar en mi cuerpo, mi vida Por suerte cada rinconcito Y cada noche, cada día No importa que te raspes las rodillas Lo hacemos despacito Mira que yo no tengo prisa Sé que te cuesta darme un poquito No tengas miedo que no es que solo quiero estar contigo Así que dame un poquito de vida Que no puedo aguantarme Tú ya tienes que ser mío ¿Para que me des un poquitito de tu amor? ¿Cómo le hacemos para que mis besos Recorran cada esquina de tu corazón? ¿Cómo le hacemos para querernos? ¿Para que mereces un poquitito de tu amor? ¿Cómo le hacemos para que mis besos Recorran cada esquina de tu corazón? Oh 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 Gracias por ver el video.